Hola que tal, bienvenido a Tecnomotion, por esta ocasión vamos a conocer el desempeño de las operadoras móviles, Movistar, Claro, Entel y Vittel, según los datos de OcivTel, actualizados hasta septiembre 2024. Sin más, comenzamos con este video. Desde ya quiero adelantarles que Vittel ha tenido un buen desempeño, la verdad ha mejorado mucho en algunos apartados. Ya vamos a conocer estos, acá los indicadores otra vez son por parte de OcivTel, los datos están actualizados hasta septiembre 2024. Entonces vamos a ver que es lo que tenemos en cuanto, por ejemplo, descargas, el tema de latencia, el tiempo también hay de cobertura, todo esto en 4G. Ojo, no estamos hablando nada del 5G NCA, que si bien es cierto, algunos operadores como Claro, Entel y también Vittel en algunos puntos ya cuentan, ya están ofreciendo a sus usuarios. Ya pueden ver el icono 5G en la parte superior desde hace algún tiempo, ya claro, creo que lleva más de un año, incluso dos años. Acá solo vamos a hablar de 4G, estos indicadores una vez más son en base a 4G, lo que ha dado OcivTel en este caso para este mes, bueno, ha cerrado en el mes de septiembre 2024. Y comenzamos con la velocidad de descarga, que el promedio nacional ahí nos dice es de 11.36 Mbps. Acá claro tiene 12.34 y es el líder de los operadores. Seguido de Vittel, ojo a esto, Vittel se encuentra en segundo lugar y nos encontramos con nada más y nada menos que 11.15 Mbps. En el caso de Entel, un tercer lugar, no tan lejos en realidad de Vittel, podría ser un empate técnico en realidad ahí por el tema de valores. Tenemos 11.08 Mbps y Movistar en último lugar con 10.2 Mbps. Movistar no le está pasando nada bien y espero en realidad que en algún momento llegue a levantar sus números. También el tema del 5G, que se expanda la cobertura, porque hace algún tiempo vi que la central de Telefónica en España, su casa matriz, les estaba enviando algo de platita. Así que espero llegue a mejorar en algún momento, al menos del próximo año, inicios del próximo año en temas de velocidad y cobertura. Seguimos con el tema de la latencia. El promedio nacional es de 66.79 milisegundos. Claro, una vez más, ojo, acá el que tiene menos es mejor, hay que tener en cuenta esto. Claro, es el líder con 61.01 milisegundos Mbps. En el caso de Vittel, otra vez, segundo lugar, ojo, esto ha tenido muy buen progreso los vietnamitas con 61.72. Seguido de Entel en tercer lugar, 71.01. Y otra vez, en último lugar, 75.58 para Movistar. Los españoles, una vez más, se encuentran en el último lugar, también en latencia, al igual que sucedía en velocidad de descarga. Ahora, en pérdida de paquetes, una vez más, menos es mejor. El promedio nacional nos dice que es de 0.89%. En el caso de Claro, es de 0.64%. Entel, 0.78% lo deja en segundo lugar. Movistar está en tercer lugar. Nada mal acá, por fin está en el último, con 0.93%. Y en el caso de Vittel, a casi los vietnamitas, van al último lugar con 1.45%. Así que ténganlo muy en cuenta en la pérdida de paquetes. En este caso, Claro, sigue siendo el líder, como estaba ocurriendo en latencia, a velocidad de descarga. Pero acá ya, por ejemplo, Vittel pasa al último lugar. Y tiene una mejora acá, un boost para Movistar. Y por último, nos encontramos por el tiempo de cobertura. El promedio nacional es de 91.76%. En este caso, hay que recordar que acá sí, más es mejor. En el caso de Entel, tenemos 93.50%. Es el líder. Seguido de Vittel, con 92.44%. En tercer lugar, Movistar, con 91.18%. Y por último, ojo esto, Claro, con 90.67%. Así que este es el tiempo de cobertura. Una vez más, estamos hablando de 4G. Así que ténganlo muy en cuenta. Estamos hablando del 5G NCA, que por ejemplo, Claro, Entel y también Vittel lo tiene. Incluso Movistar, en algunos puntos ahí específicos, lo tiene un poco escondido. Pero de todas maneras, se hace presente en las empresas operadoras móviles. Acá quiero agregar algo, y es que si bien es cierto, o si Vittel nos dice que es 4G. No sé si es el solo 4G o el 4.5G. Porque personalmente, el 4G de Claro me parece la peor velocidad, la peor cobertura, la peor señal que existe. He probado, porque pasa muchos equipos por el canal, equipos con solo 4G. Y cuando coloco el chip de Claro, la verdad, casi no puedo navegar en muchos lugares. Va super, super lento. Incluso tengo desconexiones. Entonces, no sé si se refiere a solo 4G o también están colocando la variable 4.5G. Si era también la señal 4.5G con Carrier Aggregation, estaría super bien, la verdad. Porque acá sí, Claro, tiene un buen comportamiento a diferencia de Movistar, por ejemplo. Vittel, si bien es cierto, algunos puntos de... Por ejemplo, en Lima Metropolitán también cuentan con 4.5G. En otras partes del país también tienen un mejor desempeño en ese apartado. Y no solo otra vez en 4G. Así que ya saben, si son de Claro, compren un equipo 4.5G o 5G y van a dar la diferencia. Es un salto brutal que van a tener la diferencia de tener solo 4G. Sin más, muchas gracias por este video. Ya pueden ver que Vittel tiene ahí un salto importante en velocidad. También el tema de que Movistar está en los últimos lugares en muchos apartados. Después está que Claro es el líder en casi la mayoría. Y Vittel también ahí resalta, no tan mala, verdad. Está entre tercero, primero, segundo. Ahí está peleándola, dando pelea a las demás empresas operadoras. Sin más, muchas gracias por este video. Suscríbete y deja tu like que en la descripción están las redes de Tecnomotion. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!